4 carreras aquí, en este episodio para los azules, Mel Rojas está conectando un batazo enorme, profundo por el jardín de la derecha, la bola se va elevando, se va elevando, se fue la bola, cuadrangular para Mel Rojas Jr., 2 más para el equipo de los tígeres, 6 por 0 está el partido. Dale un cuadrangular a tu salud con los medicamentos enédicos de Línea Azul, Línea Azul producto con calidad certificada, calidad infacta, anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, un asesor inmobiliario diseñado a tu medida, síguenos como arroba MR Home RD. Bueno, esto ha sido una gran noticia para los tígeres, en este momento, en esta etapa del campeonato, que Mel Rojas haya calentado, que haya tomado el ritmo, la que ha tomado mucho tiempo ponerse en esto, pero ahora su tercer cuadrangular y de una...